Dándote en tu crecimiento diario y a continuación el Consejo del Día con Paco García. Muy buenos días queridos amigos, aquí estamos para empezar una semana explosiva, una semana de construcción, una semana en la que veremos resultados según vayamos avanzando y poniendo peldaño a peldaño, subiendo escalón a escalón. Yo estoy súper emocionado desde que durante el fin de semana pude entender de qué íbamos a hablar esta semana. El tópico de la semana es el poder del lenguaje, el poder de la palabra, la importancia que tiene que nosotros hablemos y hablemos correctamente. Y estaba pensando en el capítulo de la Biblia que más me apasiona de toda la Biblia. ¿Cuál es el primer capítulo de la Biblia? Es donde uno comienza a leer, donde uno empieza a leer y ya uno se enamora de esta rica palabra porque el contenido que ahí tenemos nunca, creo que nunca, nunca, nunca llegaremos a descubrir todo el potencial de lo que ahí la Biblia nos quiere decir. Hay unas palabras que a mí me llaman muchísimo la atención y yo quisiera atraerles su mirada hacia este diálogo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Estoy leyendo en el segundo versículo de la Biblia. Nada más comenzar, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algún día les voy a hablar de cómo esto fue posible si Dios todo lo que crea, lo crea bueno y bueno en gran manera. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que aquí tenemos un problema, aquí tenemos una crisis, aquí tenemos un conflicto, aquí tenemos, bueno, realmente un doble conflicto. Desorden y vacío y oscuridad y abismo. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la, cuando leemos esta frase en la versión de los ingleses, de los americanos, nos da a entender que el Espíritu Santo se movía así como una gallina está por encima de los huevos que está incubando algo. Así que me surgió rápidamente una pregunta. ¿Y cuánto tiempo llevó eso? ¿Cuánto tiempo estuvo el Espíritu en esa posición de moverse, de ir incubando, de ir preparando? La Biblia no nos da detalles de ellos, pero sí nos podemos nosotros con plena libertad imaginar que eso fue en razonamientos de tiempo, tomó su tiempo. Así que, querido amigo, querido oyente, querido amigo que estás ahí cada semana recibiendo este mensaje, déjame decirte que hay situaciones que perduran en el tiempo en su problemática, pero nunca te olvides que lo que está ocurriendo en el mundo natural es solo un reflejo del mundo espiritual. Y a pesar de que no nos demos cuenta de inmediato, pero el Espíritu de Dios siempre está acompañándonos, siempre está ahí como estaba en el principio y no ocurría nada. Fíjate que por estar el Espíritu sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, moviéndose, y no sabemos cuánto tiempo estuvo, nada ocurría. A menudo en la vida es igual. El Espíritu de Dios está ahí con nosotros, pero las cosas no están ocurriendo como deseamos. Ahora, ¿cuándo viene el cambio brutal? El cambio que lo descoloca todo y pone el orden divino. Dice, y dijo Dios sea la luz. Así que, aquí vemos de inicio, y esta semana voy a estar hablando suficiente del tema, del poder que tienen las palabras. Por mucho que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, por mucho que el Espíritu Santo ya estaba allí, hasta que no aparece la palabra, nada ocurre. Igual que cuando la palabra se hace carne, ahí es cuando empiezan las cosas a ocurrir. Hubo un hombre que tenía mucha claridad de conceptos de autoridad, que tenía mucha claridad de conceptos de orden, de disciplina, de que las causas tienen efectos. Este hombre entendió este principio del que les estoy queriendo hablar esta semana, del poder del lenguaje, del poder de la palabra. Y es el centurión que tenía un problema, tenía un problema, igual que la tierra, tenía un problema. Y el Espíritu ya estaba moviéndose. ¿Por qué? Porque el Espíritu fue el que trajo a Jesús a existencia, pero nada ocurría. Ahora, este hombre sí entendió, dijo, solo di la palabra. Así que, una vez más, tenemos la importancia del lenguaje, la importancia de lo que decimos. Y San Pablo lo redondea, o yo redondeo hoy la idea, con la expresión de San Pablo. Él dice que teniendo el mismo espíritu de fe, estoy hablando en 2 Corintios 4.10, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creer es bueno, queridos amigos, y creemos que lo mejor está por venir. Y creemos que en medio del caos Dios tiene poder para actuar, pero hay que decir la palabra. La propia Biblia nos dice que no recibimos porque no pedimos, y a veces pedimos y pedimos mal. ¿Qué nos está indicando? La importancia del buen uso de la lengua. Así que, así les dejo hoy, ya con esta miel en los labios, y con esta advertencia y aviso de que esta semana vamos a lograr establecer una proyección de desencadenar cosas que estuvieron ahí, que Dios ya preparó de antemano, pero nosotros con la palabra las vamos a activar. El poder del lenguaje. Queridos amigos, hasta aquí les dejo hoy. Con mucho cariño, como siempre, les saluda y les abraza su coach Paco García. ¡Gracias!